Es normal que quieras estar donde nunca te han querido Es normal que quieras ir donde nunca has ir Es normal que busques siempre, siempre una manera de llegar al final Es cuestión de tiempo Todo va a cambiar Dale rienda al tiempo Todo va a cambiar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vaya amor Muchas gracias a todos por venir Gracias por ver el video.